Climate Trade resultó ser la strap ganadora de la noche del Demo Day 2020 que realizó la aceleradora Chip2B en la ciudad de Barcelona. El ganador de este premio a la mejor pitch es Climate Trade. Y sin ser demasiado originales, también escogimos a Climate Trade. Los mercados de carbono son realmente un catalizador de la acción climática, porque realmente si tú compras un crédito de carbono, el dinero le está llegando a un proyecto en una parte del planeta que está realizando un proyecto que hace lo contrario al contaminador, con lo cual el dinero le está llegando. Por eso es importante que el precio le llegue a esa persona que genera el proyecto directamente, no que se le quede en manos de los bróquets. Ah, ok. Eso es lo que pasa. ¿Recomiende usted entonces que la gente conozca más de este tema? Sobre todo las empresas que estén interesadas en eso, en ser carbon neutral, en la carbon neutrality, lo que tienen que hacer es, obviamente, ver, de reducir, de eficientar sus procesos cada vez más y cuando ya no puedan eficientarlo más, compensar esa huella. Perfecto. Los organizadores hablaron de la actual convocatoria. Detállanos un poquito toda la convocatoria que estás haciendo, Juan. Te cuento y les cuento. En Chip2B tenemos actualmente cuatro convocatorias abiertas. Tech4Climate es una donde buscamos proyectos de sostenibilidad y cambio climático, pero también tenemos otras tres líneas. Las otras tres líneas son Tech4Social, donde buscamos proyectos para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad o de tercera edad. Tenemos el Tech4Health, proyectos que tengan impacto en el área de la salud. Y tenemos también el Rethinkers4Impact, que es un programa que hacemos junto con Rethinkers, en el cual buscamos ayudar a proyectos que tengan foco en el impacto social y que no tengan tecnología. Si hay focos que tengan impacto en empleabilidad en colectivos vulnerables, en mejorar la calidad de vida de personas que no tienen que ser sí o sí tecnológicos, pero que sí necesitan ayuda y un programa de aceleración que los apoya. ¿De los lapsos y las coordenadas para la gente interesada, de qué estaríamos hablando y dónde? Sí. Hoy es 28 de enero y hoy se están abriendo las candidaturas. El día 15 de marzo es cuando se cierran los procesos. Ingresan a www.ship2b.org y postulan al programa que más les convenga. Cuestiones importantes, no esperen hasta el último día de la candidatura para enviar su proyecto. Igualmente pudimos conocer otros destacados emprendimientos orientados al desarrollo sostenible. Normalmente está nublado con lluvia. Nuestro amigo Fernando Casado, él tiene esta empresa Nightway y fíjense lo que hace, él recicla el plástico. Bueno, vamos a dejar que él nos explique. Perfecto. Esto es un plástico reciclado en la industria automovilística, muy poco biodegradable. La alternativa es llevarla a un vertedero, pero nosotros nos decimos, en vez de eso vamos a fabricar mobiliario urbano con materiales reciclados y reciclables. Este material es un material ultrafotoluminiscente y lo que hace es brillar en la oscuridad y está diseñado para exteriores, por ejemplo, para puertos, para infraestructuras verdes. Es a su vez reciclable y lo que conseguimos con esto es ahorrar energía. Lo podemos utilizar para mejorar la seguridad vial de carriles bici, y siempre y cuando no estén iluminados, digamos, tienen, para mí son todo ventajas. Nosotros, la estimación nuestra es por cada kilómetro de carretera secundaria, donde evitamos colocar luminarias, ahorramos 5 toneladas de CO2 equivalente emitido al año. Ah, perfecto. Aparte de que fomentamos la movilidad sostenible, gracias a este producto la gente puede circular por la bicicleta, entonces eso también es una contribución a reducir la huella de carbono. Claro, es una empresa española, Fernando. Efectivamente. ¿Están aquí ubicados en dónde? Estamos en Valencia. Para Ecoscopio, plataforma comunicacional multimedia dedicada al ambiente y la ecología, reportó Daniel Delgado. De los árboles de la Amazonia.